Esperemos al espectáculo, la gente que es lo que más nos ha gustado a nosotros Rancho 27 Este muchachos Le está quedando siempre El público es el ganador, nosotros vinimos al espectáculo ¡Marguerito San Juan! Nos encontramos con Rodrigo ¿Cuántos toros trae el día de hoy? Traemos 7, traemos al Blay Blay Tik Tok, Azteca, Bricos Dieras ¿Qué espera usted? ¿Qué mentalidad trae para el día de hoy? Pues yo siento que traemos las ganas de seguir echando ganas para adelante Y primeramente Dios nos está haciendo buena tarde como para un buen evento, un buen jalipeo Y esperemos al espectáculo, la gente que es lo que más nos ha gustado a nosotros Rancho 27 ¿Cuál es su dificultad como ganadero? O la dificultad que tenga dentro del jalipeo Ya no se puede decir a veces que dificultad pues Porque usted sabe que, lo saben que dentro del rodo ya ves que hay muchas discusiones de todo Tanto como el jinete, tanto como el ganadero Pero pues mejor lo que se trata es de salir adelante todo bien y pues trabajar bien Que es lo más bonito que se le va a hacer trabajar bien tanto como los jinetes con nosotros y nosotros con ellos ¿Se viene algo nuevo para el rancho? Si, está planeado que en unos dos meses tenemos unas sorpresas de Primera vez tienes a la mejor otro nuevo recuercito más para Rancho 27 Ya dijo, pues todo el éxito para el día de hoy, para el jalipeo Gracias, gracias Síganos, sígan a imagen del reparo que ahorita se va a poner bueno aquí en vivo Y se va a poner chingón el jalipeo, aquí estamos En el año 2019 en Atlanta, yo ya platicando con su esposa le dijo Ahora sí, Alabama, Arkansas City Es la marquinaria de Rancho 27, Johnny Nambo Quiero que nos acompañe por favor, la señora Esther Piñón, perdona, unos presentes La señora Esther Piñón, también si nos hace el favor de pasar, ya está Déjenme decirle, también en los donadores Listo señores jinetes Nos vamos con un ¡Más de género 15! ¡Ponsequil estamos con la Michoacán de Copa Rigo! Hoy presentes en el fin de San Invejante de Feria La vamos a decirle donador La Caja Michoacán 12.023 ¡Más de género 15! ¡Vamos a la género 15! Vamos con la manantial La caja Pequeño de Pichátaro Lo monta Danmi Pollo Número 3, penúltima de compromiso Se llama Vierte y le tú Alegres porque estoy contigo y a ya los estaré esperando para unirme por ellos Diles también que si en el cielo hay jaripeo En finales grandes montas por todas las eternidades En la plaza de toros del reino ¡Feliciao! ¡Vamos a la género! ¡Vamos a la género! Se quiere ir de alegría Vamos a desearla Queriendo la paz Yo me quiero ver Este juguete, juguete de acuno Se dejó caer, se echaba dominó Ahí le he regalado muchachos Bien sentado, se quiere ir Este juguete no te vayas a ir muchachos Vaya forma de empezar la escuela Son los kíratas de la Michoacana de Copa Rigo Esto lo se llama dominó La patinaria de Johnny Lombo Retcho el 27 Se fue Que fuerte, fuerte fue el juguete Vamos a pasar Vamos a pasar con el 75 muchachos Justo cuando termina la melodía La melodía rincona del Copa Rigo ¡Achacay! Vaya salida, se llama JetPin ¡Se lo está predicando! ¡Se va volando este muchacho! ¡Se llama JetPin! Dos besos ¡Se va volando este muchachos! ¡Se va volando este muchachos! ¡Se va volando este muchacho! ¡Se va a encargarle! ¡Se va volando este muchachos! Y esta salida se llama Sintur Con unos regresantes extraordinarios Unos reparos lucidos Le está quedando Siempre se fue Pero me llegué a la cabeza Y ya tengo que gritar ¡Echa, J! ¿Quién es el vino pequeño? Y a su amigo De que se caen ¡Viva, Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Echa el rey rey de Torazo! ¡Que lo está comiando! ¡Lo está comiando! ¡Que no me digan Eres la pelota! ¡Eres la ni me muestra! ¡Que no será! ¡Horra! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Están no volando! ¡Espectacular! ¡Es de Orimano! ¡Está tomado! ¡Está tomado! ¡Del espectador! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Astención mi público! ¡Gracias como los pizcachas! ¡Quienes salir bien agarrado! ¡Pintas no agarraron pizcachas! ¡Pintas no agarraron pizcachas! ¡Pintas vieron! ¡La maquinaria! ¡La maquinaria de tu grupo! ¡Esto es el teclado de Jalito! ¡Esto es el revolucionario de la caja militar! ¡Venga, soy el que representa a Jhon y Amo! ¡Para que se salude! ¡Al centro del ruado! ¡Qué toraso! ¡Qué quietazo! ¡El aplauso al aplauso público! ¡Hay premio! ¡Hay premio para la pizcachas! ¡De parte del ganado! ¡Pintas no agarraron pizcachas! ¡Celizzo por el aplauso público! ¡Más fuerte! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bueno, muchachos! ¡Aaah! ¡Ahí va! ¡Ustedes encontraron... ¡Fuerza, fuerte, fuerte! ¡Aaah! 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 michoacán nos encontramos con mi compita josé luis caporal de rancho el 27 viejón que te pareció la actuar de los toros el día de hoy? no pues la verdad una chulada una buena jugada que se vino este domingo la verdad buena jugada los jinetes de esa liga que hay una buena pelea con los jinetes de viejo de cual de todas fue la que más te llamó la atención? pues la verdad la verdad rancho 27 ahora si que un toro brinconcieras un toro que es este espectáculo que la raza no vimos más que nada qué puedo decir la raza se prendió la raza prendió una queda y se vale que sea una buena queda una buena jugada y para mí fue la mejor jugada que haya sido queda tu crees entonces que la gente que vino y que asistió aquí a la plaza de toros crees que se haya ido con buen sabor de boca? el público es el ganador nosotros vinimos a un espectáculo y la gente es la que gana que se vaya con un buen sabor de boca y que los jinetes le dio un buen espectáculo le pelearon hasta que... hasta más no poder por último tienen alguna jugada próxima con rancho 27? abrimos fechas en junio y después se viene abriendo todo en junio empezamos las giras de aquí mismo en México ya está mi compa con su visita, gracias por la entrevista rancho el 27 de mi compita Johnny Nambo al cual le mandamos un saludo viejones no se lo pierdan porque va a estar bueno la repetición del videoblog la imagen del reparo presente como siempre en los mejores eventos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!